Les propongo en los próximos minutos irnos al río Santa Lucía, más precisamente abajo del viejo puente del río Santa Lucía. Ahí es la zona de los humedales, que son también área protegida, y allí hay un campamento de junqueros. Mucha gente se preguntará qué son los junqueros. Bueno, pensemos en los juncos, estas plantas que crecen justamente en los humedales y que son utilizadas para después fabricar, por ejemplo, esterillas que se usan para los pisos, para separar una casa de otra. En fin, las clásicas esterillas que también se pueden ver hasta en las cortinas. Ahí trabajan los junqueros que cortan de septiembre a marzo, abril, dependiendo del clima, esa es la zafra de ellos, cortan la materia prima que después es trabajada ahí en la zona aledaña de Ciudad del Plata. Por esa zona también están los totoreros que cortan la totora, que crecen junto a los juncos. Bueno, junto a los juncos, no, en realidad un poco separado. Y con ellas fabrican, por ejemplo, las coronas fúnebres. Les propongo a partir de ahora conocer más sobre este oficio poco conocido en nuestro país. El oficio del junquero es, nosotros tenemos que venir acá, entramos hacia el río, hacia la costa, cortamos el junco, entramos, cortamos lo que es el junco y lo traemos nuevamente hacia acá. Lo traemos, lo extendemos y a su vez de extenderlo, esperamos que se seque para poderlo llevarlo a tejer. Ahí está. Esto es un sancho. Esto es un sancho. Con esta herramienta es que nosotros cortamos el junco. De abajo, nosotros tenemos que agarrar el junco, entonces nosotros lo vamos cortando de acá. Ahí está. Lo vamos volviendo hacia nosotros. Y ese es adentro del agua. Esto es adentro del agua, ahí va. Lo sacudimos. Tenemos que sacarlo del junco que esté manchado y feo, donde lo cortamos, porque eso no sirve. Entonces sube después, que tenemos un mazo, agarramos dos junquitos de esto y hacemos un atillo, para poder traerlo en balsa. Porque no lo traemos en bote. A veces si tenemos bote, traemos bote. Pero lo podemos hacer en balsa, hacemos balsa de junco y lo traemos por el agua empujándolo. ¿Lo van empujando? O sea, lo atan y lo van empujando. Y lo traemos empujándolo por la costa. Cuando está crecido el río, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tú haces el mazo, esto es para que el agua no te... Porque a veces el agua está picado, ¿viste? Y te lo desarma a la balsa. Claro. Esto es porque está atado, o haces las balsas, y lo traerás empujándolo en el agua. Sí, sí, sí. Se va flotando. Esto flota. Esto podría ser una balsa de cinco pisos igual. Perfecto. Entonces nosotros llegamos acá a la ovilla y lo sacamos. Lo sacan y acá lo tienen de vuelta. Y lo vendemos. A veces vendemos un atado. Acá ya lo sacan y acá ya vienen a comprarle. Ahí va, exactamente. Acá ya vienen a comprar. Sí. Si nosotros lo traemos para acá y lo vamos acá para nosotros mismos, que tejemos nosotros y eso, hacemos la producción nosotros, tenemos que venir y secarlo acá en el campo. Ahí está. Al secarlo acá en el campo, nosotros tenemos que traerlo hasta acá y extenderlo. Nosotros hacemos esto. Lo dejamos tendido así hasta que el junco se seca. Cuando el junco se seca, otra vez lo volvemos a levantar. Y están más o menos, si hay calor, días lindos así de calor, ahí lleva más o menos unos tres días, cuatro días. Ahora en esta época está llevando un poco más, ponerle que te lleve cinco días. Bien. Cinco, seis días, pero está, te da igual. ¿Y queda acá? ¿Extendido? Queda acá, sí, queda todo extendido acá. La gente, la gente respeta mucho. Sí, sí, sí. En ese sentido la gente respeta mucho. Puede venir de alguno que, bueno. Y una vez que, digamos, secó, lo vuelve a dar. Una vez que seca, lo volvemos a juntar todo de nuevo. Esto lo hacemos así. Tú lo volvemos a levantar de nuevo. Lo volvemos a atar otra vez. Y ahí te lo llevas, en un camión para tu casa. ¿Y ustedes también hacen tejido o no? Sí, nosotros tejemos. Yo al menos tejo, tengo una máquina y eso. Ahí está. Estás en toda la cadena. Ahí va, exactamente. Bien. ¿Y cómo se cotiza el junco? Hoy, pues hoy, si hubiera junco, estaríamos menos como si se daba, más o menos, para hacer una plata. Sí. Pero en este momento, al no haber junco, está muy complicado. ¿Se vende por atado? Se vende por atado. Por atado. Siempre esto es un atado. Y la gente que viene a comprar es gente que ya tiene... Claro, que ya tiene las máquinas y eso, que tienen como típico una fábrica o gente que al menos no tiene trabajo y tiene una máquina de hacer este edad y está. Le sirve y vienen y compran. ¿Y en un día cuántos atados podés sacar? En un día, si hay junco y te deja cortar, podés hacer hasta 50 más o podés hacer. ¿Bastante? Por medio, bastante. Acá estamos en la entrada. En la entrada. En el bañado. ¿Ustedes en realidad se meten dos kilómetros para adentro? Dos kilómetros, casi. Más o menos. ¿Cómo es la rutina de cada día? La rutina y la fin. Están buenos mates y después meterse para adentro, aspirar los haches y meterse para adentro a ver si podemos hacer algún peso. ¿Y se mete con botas caminando por agua? Sí, sí, sí. Siempre con botas. Sí, siempre con botas. Tenemos toda una senda, todo para allá. Ahí está. ¿Y allá están los juncos más grandes, digamos? Sí, sí. Ah, los juncos más largos. Mejor, por supuesto. En los resacales, ¿no? Claro. ¿Qué son los resacales? Los resacales son la parte más sucia para acá. Ahí está. Ahí tenemos que limpiar. No nos queda de otra de limpiar ahí porque es el único junco más largo que hay. En este momento, ¿no? En este momento. Y ahí está la isla también del Tigre, ahí. ¿A veces van para ahí? Por frente, sí. Pero vamos embarcados porque tenemos que ir en bote. ¿Y cuánto tiempo están adentro del agua? Según. Según uno, si el río te deja cortar, no sabemos qué hora salimos. Podemos entrar a las 7 de la mañana y salimos a las 2, a las 3 de la tarde. Y mucho más también. Y a veces mucho más. Ahí va. A veces llevamos hasta faroles, yo hasta la noche igual. ¿Ah, sí? ¿Todo el día metidos ahí? Mientras esté bajo el río. ¿Y usted toda su vida de junqueros o no? Yo de los 9 años. Los 9 años. Es decir, se me termina el trabajo porque a veces tenemos trabajo de construcción o algo y no tenemos otra cosa, la quinta o cualquier cosa y venimos para acá. ¿La zafra de...? Ah, la zafra de junto. Bueno, 4 meses. Es sagrada. ¿Y en invierno? En invierno ya arranca, ellos arrancan para otro lado. ¿Vos arrancás para la construcción? Sí. ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? Y yo para la quinta. ¿Y vos para? Yo para las quintas. Para las quintas. Y también para las quintas. Claro. ¿Y esto es gente de Ciudad del Plata acá de la vuelta? Sí. La mayoría. De Ciudad del Plata y están apareciendo mucha gente de afuera también. Sí. Mucha gente de afuera también. Claro, como no hay un poco de laburo afuera también vienen para acá. Claro. Porque esto se corre la bola. Bueno, nosotros no hemos ido hasta Colonia. ¿Y son abiertos o a veces hay mucha gente que se arrima y a veces hay que decirle no, pará, ya está. No, no, no. No, no. Acá no se le nega nada. Acá. No, no. Lamentablemente porque todos precisamos. Es lamentable pero todos precisamos. Todos precisamos comer un patito guiso. ¿Se puede poner al lado mío a cortar que yo no le... Todos precisamos un plato guiso para comer. Si te parece vamos al campamento porque ustedes vienen bien temprano de mañana porque después... Sí, nosotros vinimos temprano de mañana nos cambiamos. Sí, viene con el sacho. Ahí va. El sacho que no me contaste cómo se fabrica. Y el sacho se fabrica con una hoja de guadaño o de cualquier cosa que tengas que sea que... Si consigue un palito cualquiera va a ser un manguito se le hace dos... dos ojeditos y se le encaja dos tornillos. Y entonces esto con esto es cortadillas. Bien. Cortadillas es el sacho. Lo afilas le das un filo más o menos ahí y bueno. Siguiente. ¿Usted viene tempranito para acá? Nosotros venimos temprano ahora como viste que está medio frío estamos viniendo a las 7 de la mañana pero en pleno verano a las 5 de la mañana ya podés estar acá en la costa tranquilo que no tenés dilema la calor que hace cuanto más fresco vos agarrés el día un poco más. Venimos para el campamento donde nosotros nos cambiamos y acá nos quedamos nosotros comemos algo acá hacemos algo para comer a veces y nos quedamos y estendemos al junco que tenemos extendido y eso lo vamos levantando y lo vamos procesando acá para llevarlo... Ya de tarde no salen de vuelta a juntar. A veces sí y si no pudiste cortar en la mañana a veces cortas en la tarde ahí está y este vendría a ser el campamento con nosotros que tenemos acá un fogoncito medio cuidado con algo protegido por todo que estamos en una costa ¿no? tenemos vuela cualquier chispa y podemos prender fuego y está un problema para nosotros y resguardado también por el viento ahí va exactamente tenemos que tenerlo más o menos medio prolijo cosa que si viene la marina o alguien de la intendencia decirnos algo que ven que no no tenemos todo muy descuidado tenemos todo medio prolijito y ustedes son un grupo o sea hay muchos grupos hay varios grupos ¿cuántos pueden llegar a ver juntando junco en un día bueno? si en un día bueno si hay muchos grupos si hubieran todos los grupos pueden haber más de 50 60 personas o 100 personas cortando ahí está bien y acá conviven ¿cuántos? y acá por lo generalmente cuando estamos casi todos habíamos o menos unos 15 o 20 habíamos ¿sí? sí cuando estamos todos ¿no? porque hay mucha gente que a veces está sin trabajo y viene viene por dos o tres días hay veces que hay gente que que está la familia está mal y viene y pide permiso y viene y le enseñamos cómo cortarlo porque esto es así esto no es para mí que yo lo hago porque hay gente que de repente está pasando mal no tiene trabajo y viene y nos pregunta oh si me enseñás y eso ¿puedo cortar? y si el bañado es de todo el bañado está para cortar claro puedes venir y entrar y cortar tenés que aprender y tener una condición de cuidarte de cuidar con vos mismo lo que es eso allá adentro porque no es solo venir y meterte y destrozar vos decís que lo aprendiste de chico o sea esto es una tradición familiar en tu caso sí esto sí mi papá tenía poco trabajo ya no él lo hacía y nosotros íbamos a la escuela y todo yo estudiaba acá en Santiago Vázquez y dos por tres venía acá yo en Charlos Cocos y ya después fui creciendo y la plata a uno le gustaba y andar de joda y entonces y ahora ya lo tengo como un oficio está bien no 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 hay opciones tenés que hacerlo como un oficio vení bien por un lado agradecerle a la gente de Tierra Humedales que trabaja en la zona del área protegida de los humedales de Santa Lucía agradecerle también a los junqueros que nos abrieron su mundo un mundo me parece que muy poco explorado pero ahí están trabajando en la zafra cortando juncos otro día quedará entrevistar a los totoreros que trabajan ahí cerquita cortando la totora y también bueno y las imágenes son todas imágenes de acá parecían imágenes de que podíamos venderle hacia el exterior bueno son imágenes del propio Dani que con el dron captó el trabajo in situ de uno de los junqueros en el momento que armaba esas balsas no sé si vieron armadas justamente con juncos para trasladarlos por el agua hacia la orilla impresionante lo cerca que estamos y lo ignorantes que somos realmente y también me imagino que la vida el ecosistema que se arma ahí entre los propios junqueros quien viene que no contaba cuando uno se queda sin laburo viene a ver si puede sacar un mango más no es como un ecosistema social bien distinto claro esa es una pata después atraviesa la ruta y llega a Ciudad del Plata y ahí algunos junqueros tienen su propia fábrica de esteras o le venden a terceros su producción nos mostraste un mundo desconocido ¿no? sí realmente ¿cuántas veces hemos pasado por ahí? porque es un mundo y no lo hemos visto no lo hemos visto no lo hemos visto que es un mundo